Ode aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versos del 1 al 9 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y sus rostros resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oír, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Odeja que el Señor te muerda. Gracias.